A cumplir la cabeza y el alzada Paso escampañando por tu dedo Como una guapo bebe pa' guardar Tu vas al americano, americano, americano Sienta me quito papá Tu puedes vivir en la moda Mas te bebes whisky en su hora Puede ser que te esturba Mam, 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 mam Tu chocas, papé, papá Maestro, te bebe conmé Y te dirá la porcenta de mamá Tu vas al americano, americano, americano Hace nato y tolí Sienta me nunches, danienta Ok, la bonita Tu vas al americano, todo el día americano Heeeeh Heeeeh